Estoy emocionada, estoy emocionada con mi trabajo y emocionada cuando los grupos vienen. Es duro pero maravilloso, somos las chicas poderosas. Duro pero lleno de gracia y muy valioso. Fue muy duro, pero fue un éxito muy, muy bueno. Fue un poco pesado, pero pasamos la meta. Todo era 20. Buenos días. Este año fue algo muy duro porque recibimos 1,500 personas. Pasamos la meta y este próximo año esperamos que sean más de 2,000 personas las que vengan a visitar a Nicaragua. Atendimos a muchas personas, estamos aquí para servirlos, atenderlos. Y esperamos que el próximo año vengan más personas a Nicaragua. Los diminutos pasamos buen invierno. Este año era lleno de cambio y mucha satisfacción. Año 2012. Tuvimos muchos retos, mucho trabajo, mucha gente, pero lo superamos. Y ya está, bueno. Gracias.